Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video No sabía que el futuro iba a conocer a mi vida, deseo gritar y expresar Ese hombre se llama Jesús, Él nunca te va a fallar, es la luz y el camino y verdad Quiero contarles ahora que hace mucho tiempo estaba confundita No sabía que el futuro iba a conocer a mi vida, deseo gritar y expresar Ese hombre se llama Jesús, Él nunca te va a fallar, es la luz y el camino y verdad Sigue el camino que te trazó, no te perderás, no te perderás Su amor no te confundirá, Él contigo está, no te fallará Sigue el camino que te trazó, no te perderás, no te perderás Su amor no te confundirá, Él contigo está, no te fallará Y esto es tuyo, Donnie Small Corazón grande jamás en el mundo podrás encontrar Como el amor de Jesús, te abraza, te cuida total Sigue el camino que te trazó, no te perderás, no te perderás Su amor no te confundirá, Él contigo está, no te fallará Sigue el camino que te trazó, no te perderás, no te perderás Su amor no te confundirá, Él contigo está, no te fallará Sigue el camino que te trazó, no te perderás, no te perderás Su amor no te confundirá, Él contigo está, no te fallará Sigue el camino que te trazó, no te perderás, no te perderás Su amor no te confundirá, Él contigo está, no te fallará Y los vamos, ¿para dónde? ¡Para Osina, Oaxaca! ¡Para Osina, Oaxaca! Cuando estoy aquí Señor Me siento segura en ti Siento que tu amor invade todo mi ser Cuando estoy aquí Señor Me siento segura en ti Siento que tu amor invade todo mi ser Y me dan ganas de llorar Siento que mi ser no aguanta más De esa dulce ternura que tú me das Y sin darme cuenta mi Señor Me sigo enamorando más de ti Por cómo me miras y me abrazas a mí Y me dan ganas de llorar Siento que mi ser no aguanta más De esa dulce ternura que tú me das Y sin darme cuenta mi Señor Me sigo enamorando más de ti Por cómo me miras y me abrazas a mí Quiero enamorarme más de ti Y siempre vivir contigo Quiero mirar tu rostro mi Señor Jesús Quiero enamorarme más de ti Y siempre vivir contigo Quiero mirar tu rostro mi Señor Jesús Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Quiero enamorarme más de ti y siempre vivir contigo. Quiero mirar tu rostro, mi Señor Jesús. Quiero enamorarme más de ti y siempre vivir contigo. Quiero mirar tu rostro, mi Señor Jesús. Quiero enamorarme más de ti y siempre vivir contigo. Quiero enamorarme más de ti y siempre vivir contigo. Quiero enamorarme más de ti y siempre vivir contigo. Quiero decirte, amigo, que todos fuimos creados y cuando mueras volvucirás. Solo Jesús te puede ayudar, acepta Cristo y feliz serás. Él te está esperando y de la muerte te librará. Y para siempre tú vivirás, porque es vida eterna. Quiero decirte, amigo, que todos fuimos creados y cuando mueras volvucirás. Solo Jesús te puede ayudar, acepta Cristo y feliz serás. Él te está esperando y de la muerte te librará. Y para siempre tú vivirás, porque es vida eterna. Eres polvo y nada más, si mi Cristo, el Salvador, si aceptas. Tú a Jesús, vida eterna, Él te dará. Eres polvo y nada más, si mi Cristo, el Salvador, si aceptas. Tú a Jesús, vida eterna, Él te dará. Tú a Jesús, vida eterna, Él te dará. Quiero decirte, amigo, que todos fuimos creados y cuando mueras volvucirás. Solo Jesús te puede ayudar, acepta Cristo y feliz serás. Él te está esperando y de la muerte te librará. Y para siempre tú vivirás, porque es vida eterna. Eres polvo y nada más, si mi Cristo, el Salvador, si aceptas. Tú a Jesús, vida eterna, Él te dará. Eres polvo y nada más, si mi Cristo, el Salvador, si aceptas. Tú a Jesús, vida eterna, Él te dará. Tú a Jesús, vida eterna, Él te dará. Tú a Jesús, vida eterna, Él te dará. Gracias por ver el video.